La casa de Manuel Mujica Lainez en la cumbre aquí en el paraje Cruz Chica desborda de objetos de magia y también de historia y Federico es el encargado de recibirnos ¿Cómo te va? Un gusto Contanos un poco de qué se trata esta casa-museo que habitó Manuel Mujica Lainez durante tantos años al final de su vida Sí, bueno, es un espacio muy especial porque, como vos decías, está la vida del escritor y también rastros como de su coleccionismo, ¿no? que nutría mucho su literatura por ejemplo, acá en esta sala que tenemos es el comedor de la casa tiene la particularidad la casa que en un 90% te dirías que está conservada tal cual como vivía eso es el fumar, o sea, cuando terminaban de tener charlas los escritores, sus amigos venían acá y bueno, prendían los leños en invierno y charlaban de literatura y quizás también de muchas de las obras que tenemos exhibidas como esto que es precioso que es precioso y rarísimo son obras que a uno le impactan muchísimo, ¿no? y te conmueven son piezas precolombinas, pero más antiguas que esas, son preincaicas una característica que tenía Mujica Lainez y muchos de los grandes escritores de la generación del 40 a la que él perteneció es que provenían de familias históricas esto es, familias cuyos antepasados han tenido una injerencia muy importante durante la creación del Estado-Nación pero también durante la etapa colonial y reinal, te diría, de la conquista de América como por ejemplo, tenemos ahí a Gaspar de Albert, que es uno de los primeros conquistadores pero también otros parientes prestigiosos del escritor, como acá tenemos a Santa Teresa de Jesús que eso es realmente una rareza en el cuadro original o a Manuel Lainez, que es quien creó la Ley Lainez de Educación ¿1420? después de la 1420 es la que tomó educación de calidad y la llevó a distintos pueblos del país un objeto que es increíble, cuando contaste la historia se me erizaba la piel sí, bueno, este objeto es verdaderamente mágico, te diría y simbólicamente invaluable pertenecía a Mujica Lainez, pero su dueño original fue el general San Martín y en su escritorio de campaña lo que encierra simbólicamente eso, ¿no? sí, muchísimo bueno, sobre estas tablas literalmente se escribió la historia del país y poder verlo, ver la alegría de los visitantes cuando llegan acá y les contamos de este mueble y lo pueden ver de cerca bueno, es casi como tenerlo a San Martín escribiendo si se habrán planificado batallas, gestas en ese secretario por ejemplo tenemos el manuscrito original en francés de la maíz de gaula que es una de las obras capitales de la literatura universal y además es la obra que le sirvió a Cervantes para parodear y hacer el Quijote de hecho es una idea de Mujica Lainez porque no es original de la casa es una continuación de la terraza así que ellos decidieron tener este espacio de luz para tomar el té para escuchar un poco de música con un tocadiscos y elegir alguno de los libros que está en la biblioteca hay una parte más íntima de la casa que te pido que en esta segunda parte del recorrido la vayamos a conocer y era el lugar en donde escribía cotidianamente Mujica Lainez muchas gracias en el reto lo vemos Mujica Lainez Mujica Lainez Mujica Lainez